administre de manera fácil y simple los tiempos de asistencia de sus colaboradores que trabajan de manera remota durante la pandemia y post pandemia conozca timekeeper configure timekeeper en sólo cuatro pasos paso 1 ubicación de la compañía y sedes localice su ubicación por nombre de la empresa o dirección paso 2 agregue sus colaboradores que trabajan con clientes oficinas remotas o en casa especificando jornada laboral y jerarquía para obtener jornadas completas laborales paso 3 ingresa a timekeeper ve a configuración e ingresa a tu servidor realiza este paso en cada dispositivo por colaborador paso 4 inicia sesión listo has terminado de configurar timekeeper es momento de iniciar tus actividades con timekeeper sólo abre timekeeper inicia sesión y comienza a registrar hora de entrada hora de comida y hora de salida optimice su empresa ahora mismo mida horas completas sin importar la ubicación de sus colaboradores genera un reporte de incidencias diarias semanales o mensuales con horas trabajadas tiempo de descanso horas extraordinarias y tipo de jornada obtenga su reporte por colaborador y mande directamente a nómina para bonos extra y días especiales agilice sus procesos con timekeeper listo ahora su empresa obtiene jornadas completas y cumple con la ley federal de trabajo contáctenos para mayor información